Irak acogió con beneplácito la retirada de las tropas turcas de su territorio y expresó su deseo de que el retero sea completo. A principios de diciembre, los dos países entraron en conflicto cuando, según informes, Turquía había desplegado unos 500-150 efectivos en las cercanías de la ciudad iraquí de Mosul para entrenar a los grupos paralimitares que lucharían contra el Estado Islámico. Sin embargo, Bagdad acusó a Ankara de peorar su soberanía y presentó una protesta formal al Consejo de Seguridad de la ONU. Turquía llevó una parte de sus fuerzas a otra base en la región de Kurdistán iraquí la semana pasada y aseguró que continuaría sacando a sus hombres de la provincia Nineveh, donde se encuentra la base de entrenamiento.